¡Eso! ¡Eso! ¡Susco! 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 ¡Carrado! ¡Entre el arco! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más bien volviendo! ¡Vamos acá! ¡De la cabeza! ¡Pedita está feliz! ¡Bien! ¡Pedito, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nuncio! ¡Vamos, Lugos! ¡Eh! ¡Ondres! ¡Ah! ¡Tobi, Tobi! ¡Tobi! ¡Ey, está! ¡Pedí, pedí! ¡Buena, Andrés! ¡Ahí, fuerte! ¡Ahí, fuerte! ¡Aquí, fuerte! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Cómo desviste, eh! ¡Arriba, mamá! ¡Qué último, mamá! ¡Cómo desviste, ya! ¡Cómo desviste!